Gracias a todos ustedes que nos siguen a través de Facebook y Youtube, un saludo de parte de un servidor, Funciones Martín, bueno pues aquí les dejo un video del evento más reciente de mi canal, Sonido Cube, espero que sea de su agrado y lo disfruten. Un saludo para todos y pueden seguirme a través de mi canal, Funciones Martín, y pues ahí pueden ver todo nuestro trabajo en las redes sociales, muchas gracias y un saludo para todos. No se divisaba vida, no teníamos días, ni tardes, ni noches, millones de años atrás, Ahora despertamos por fin a la noche más deseada. La inicio a partir de este momento. Con la sonorización perfecta. Al alcance de tus sentidos, ya estás dentro de nuestro escenario, donde la mejor música es la plataforma de este evento. La excelente estructura visual está frente a ti, para que el baile sea la iniciativa de tu diversión. Sonido. Kingo. Kingo. Maico Castellanos. Maico Castellanos. Es el responsable de este acontecimiento. Kingo. 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 Maico Castellanos. Es el sonido Kingo. Originario de San Juan de Chaluca. Atlixco, Puebla. Kingo. Viene a seducirte con su espectáculo. El sonido Kingo. Siempre actual y diferente. Kingo. Kingo. 4. 4. 3. 3. 2. 1. Bienvenidos. Todo listo, Ñel. Todo listo. Iniciamos. Ya estamos grabando este evento, amigos nuestros. Muy buenas noches. Martes 18 de noviembre. Año 2014. Hoy estamos trabajando por primera vez. En la radio de internet. Yuvia Soninera. Muy buenas noches. Buenos días jóvenes. Hoy estamos llegando por primer endeavors. Bueno, pero rápidamente jóvenes. Queremos saludar ya de antemano. A todos los grandes amigos. En esta noche que nos acompañan. Hoy en esta noche. Vía internet. Muy buenas noches. Bueno, pero rápidamente jóvenes queremos saludar a toda la gente de San Francisco. Cuapa en esta noche que nos acompaña. Para los grandes amigos de México, Distrito Federal, en esta noche que nos acompañe Hoy un saludo Hoy un saludo muy en especial para los grandes amigos de León, Guanajuato, en esta noche Para su lindo hombre y compadre Hoy en esta noche Hoy un saludo muy en especial Para toda la familia Mesa Los grandes amigos de Tlaxcala en esta noche Hoy un saludo para todos los MVP en esta noche Por esa princesita feliz en esta noche que nos acompaña Hoy un saludo Así es que damas y caballeros, vamos a empezar Hoy en esta noche con este bonito programa